Se masifica la práctica del karate do en la ciudad de Guayaquil y en la provincia de Guayas Concretamente en Guerreros del Fortín, donde se realizó la clausura del curso Otorgado por la prefectura de Guayas a través del prefecto Jimmy Ajegrala Que está auspiciando este proyecto deportivo que es muy importante para todos estos niños Que hagan un deporte de manera sana y organizada Y estén alejados de los malos vicios y de las malas compañías Aquí tenemos algunas postales del trabajo que se está desarrollando El coordinador, el sensei Arturo Bravo Gran cantidad de niños presentes, muy entusiasmados Por aprender los secretos de este lindo deporte Alrededor de 50 niños Con camiseta naranjada de la prefectura de Guayas Que está auspiciando este proyecto Que es muy interesante porque hay muchos niños que podrían mejorar Progresar y a lo mejor llegar a tener la oportunidad De formar parte de una selección de la provincia de Guayas Y competir a nivel internacional Ahí están cada uno de ellos con su certificado Y observaron también al equipo cata femenino Que va a competir en el torneo Panamericano Que se va a llevar a cabo en la ciudad de Guayaquil Un bonito proyecto para estos niños Que empiezan a tenerle cariño a este deporte Como es el Karate Do Y se sintieron muy felices Con el certificado en mano Aquí los vemos como ellos practican Como se divierten Como quieren aprender Estos secretos del deporte Del género de las artes marciales Y hay que destacar La labor que realiza la prefectura de Guayas A través del prefecto Jimmy Jairana Mis felicitaciones El Karate Do Crece Y estará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020